Música Rizuela en el área Romeo, el centro pasado, por el otro lado venía Placente Se va a quedar Riquelme, 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 goooooool Y pone la pelota en el lugar donde no esperaba el arquero Agradeciendo el regalo del número 14 al Cid La domina Riquelme, pasa de largo Cidney, le da con la cara La marcana o caga la fue de Torres, aquí está Nava, Riquelme, Riquelme, goooooool Tercero, Boca vuelve a la punta para acompañar a River En el segundo tiempo, bastante promisorio, aquí va Riquelme, Riquelme, sigue Riquelme, es gol de 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 Riquelme, goooooool ¡Gol de Riquelme, es gol 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 de R Fernando del Soto, otra vez el Chelo, abajo el Chelo, suba, suba el Chelo. El Chelo a la pones, gol de Riquelme. ¡Riquelme, gol! 0-4, Román Riquelme, abajo, inatacable. Milito que se equivocó, le cayó a Riquelme, Riquelme, que prueba, un mismo lanzo. ¡Gol! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!